Este cambio representa una modificación radical en la configuración que a lo largo de más de medio ciclo ha tenido nuestro sistema electoral. Supone un nuevo diseño normativo y práctico que hará posible la existencia de candidatos no partidistas. La consolidación de la democracia en un estado constitucional tiene entre sus elementos la preservación del derecho de los partidos políticos para la postulación y registro legal de candidatos a cargos de elección popular.